Conmovedoras palabras de la gran actriz Tina Serrano, su colega Rita Cortese y la legendaria Marilina Ross. Lloremos por el viajero que nos deja su obra y su bandera. Repartamos su sal de entre nosotros. Bebamos de su vino para andar casi ebrios lo que queda del camino. Después de llorar lo suficiente hasta quedarnos sin lágrimas, y aflore también una tierra en sonrisa para aliviar las alas de quien vuela en el tiempo. Cantemos al unísono su voz con penas duras de exilio y alcemos juveniles su bombo, compañero. Su corazón es nuestro. Seguiremos latiendo con la tierra en esta rueda divina y eterna. Brindémosle al viajero el deseo de una estrella. Adiós. Chao, Chancos. Creo que es uno de los músicos más importantes que tuvo la Argentina en mucho tiempo. una persona que se jugó por la música, que se jugó por una ideología, y que eso tiene un gran valor. Un gran valor, pero no lo digo solemnemente, porque él no era solemne para nada. Era una persona que tenía un humor fantástico y unas ganas de vivir y unas ganas de divertirse. Nada se podía hacer con el chango si no era divertirse. Y el arte surgía de ahí, como surge el arte, que es un juego. Es generar esa ilusión. Es ilusión que tiene un arraigo, que no viene de cualquier parte. No es un capricho. Viene de una ideología, que no es poca cosa. Viene de un pensamiento, viene de una mirada profunda, muy profunda. De charlas profundas, de sonidos profundos. Nada llega más que la música al corazón de las personas. Defendió desde el artista el sitio de la cultura nacional y popular, que era donde él era el maestro, el número uno, desde luego. Nadie lo tenía tan claro, creo, como él. Y cuando te narraba, cuando te contaba algo que tiene que ver con el origen de nuestra cultura y de nuestro folclor, no sé, te convencía, te arropaba con las palabras y te llenaba de ilusión y de alegría, en definitiva. Así que yo pienso que esta muerte, no sé si hay muertes buenas. Yo supongo que si se vivió una vida buena, hay una muerte buena. Estaba pasando algo muy interesante con el chango y que no está despegado de lo que está pasando en este momento en el país. Porque pasó en otra etapa del país, donde el chango era joven y los jóvenes estábamos con el chango cuando el chango era joven. Y en este momento, vos veías lo que pasaba con la... ¿Cómo titulaba su último espectáculo? Música clásica argentina. ¿Y qué hacía? Hacía folclore. Hacía música. Y hacía una cosa que se llamaba Palito, palito, bombón helado, palito... Y de eso hacía un mundo. Eso es un artista. Y además, ese lugar, él era el cacique de 14 músicos. Estaban todos así alrededor de él, así. Y él ordenaba en el último espectáculo, en esta música clásica argentina. Y esto estaba lleno de jóvenes hoy, hoy, en el año 2011. En este día 24 de agosto del 2011. Se fue un músico, para mí, insustituible. Se fue uno de los últimos maestros de la música popular.